Amplificar significa que vamos a multiplicar a los dos números de la fracción. Así que primero acá, amplificar por 2 a cada uno. Primero 2 por 13, 26. Ahora el de abajo, 2 por 11, 22. Siguiente, ahora amplificar por 3. Primero por el de arriba, 3 por 13, sería 39. Ahora por el de abajo, 3 por 11, 33. Ahora amplificar por 4, sería 4 por 13, sería 52. Ahora por el de abajo, 4 por 11, 44. Y así podemos amplificar por cualquier número.